Y ahora tenemos que hablar de los restos óseos que encontraron en la playa de Chubut. Fueron hallados por dos turistas que iban en cuatriciclo por la península de Valdés. Mirá, estos son los restos óseos. La policía local confirmó que son antiguos, que tendrían al menos 3.000 años y serían de pueblos originarios. Serían personas jóvenes de entre 25 y 35 años. Fueron encontrados en Playa Colombo. Son 20 los esqueletos que estaban repartidos en la arena. ¿Cómo llegaron hasta ahí? Bueno, según la policía, un grupo de arqueólogos estaba trabajando, haciendo excavaciones y colocó las bolsas en ese lugar. ¿Qué pasó? Por efecto del viento distribuyó los huesos sobre la playa y es por eso que estos turistas los encontraron todos esparcidos. Ahora, por supuesto, están en la policía local y se está evaluando más detalles sobre estos restos.